Ante el video que circula en las redes sociales donde se encuentra una servidora pública del municipio del área jurídica junto con su acompañante en un operativo anti-alcohol en Irapuato, el alcalde Ismael Pérez Ordaz dijo que ya se habló con el personal que labora en presidencia municipal para tener el comportamiento adecuado en su vida personal. Por tal motivo, Leril aseguró que ya pidió a Oficialía Mayor atender el caso e iniciar la investigación correspondiente. Y no, pues que no deben de hacerse estas cuestiones, yo ya le he dado instrucciones al Oficial Mayor para que haga una investigación más profunda. No más que investigue y que ya veamos qué es lo que procede. Por tal motivo, el Oficial Mayor Víctor Moreno expresó que ya se investiga esta situación, por lo que dijo que se analiza la mala conducta que esta persona tuvo al aceptar que es funcionaria pública, asunto que no es cierto, ya que el oficial indicó que no por laboral en el municipio es funcionaria, sino servidora pública. En cuanto a su situación personal, bueno, pues estaba fuera de labores y fuera del municipio y no estaba en funciones. Entonces, una situación personal, lo que estamos investigando y habrá que determinar si hay alguna sanción administrativa por el hecho de haber hecho uso un poquito de prepotencia o de identificación mal hecha del municipio. Precisó que este asunto por el momento le compete a Oficialía Mayor y no a Contraloría, ya que dependerá de qué magnitud sea la falta administrativa y se tomarán cartas en el asunto, de acuerdo a lo que marca el reglamento, por lo que subrayó que es una empleada de nivel común. Pues lo que pasa es que incluso no hay expedidas muchas identificaciones del municipio, tenemos identificaciones los directores de primer nivel, la verdad es que conozco qué tipo de identificación haya mostrado la señorita, porque no es funcionaria ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel, o sea, es alguien empleada del común, del estándar. Por lo que hasta el momento continúa elaborando dentro de las instalaciones del área jurídica, en tanto termina la investigación para que se tomen cartas en el asunto. Para Vianoticias, Karen Delgado. Gracias.